de la Comisión de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía. Y pues vamos a platicar un poco más a fondo de los datos de la consulta infantil del año pasado porque ya estamos cada vez más cerca de que de nueva cuenta se lleve a cabo este ejercicio de consulta para los niños y los jóvenes de nuestro país. Bienvenidos. Gracias, Ana Cris. Muchas gracias. Un gusto. Cuéntanos un poco, consejero, ¿qué se hace desde esta Comisión de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía en el Instituto Electoral de la Ciudad de México? Con gusto. Pues nosotros desarrollamos todos los programas del Instituto relacionados con la construcción de ciudadanía, con la formación cívica, pero fíjate que le hemos dado un impulso importante en el Instituto Electoral de la Ciudad de México a la formación de las niñas, niñas y adolescentes. Tenemos una tradición desde la creación del instituto donde hemos desarrollado programas que se han replicado en otras instituciones electorales con mucho éxito, donde, por ejemplo, tenemos una ludoteca cívica infantil que va a dar intervenciones y pláticas a las escuelas con niñas, con niños, con profesores, con padres de familia, tratando de formar a nuestros futuros ciudadanos. ¿Por qué es tan importante formarlos en estos temas desde tan pequeños y cómo es que han logrado permear? Es decir, ¿cuál ha sido la participación de estos niños en este ejercicio? La importancia, Ana Cris, la verdad es que creo yo que desde los primeros niveles educativos, las niñas, niños y adolescentes tienen que vivir con esta cultura cívica, pues, inculcarles estos valores de cuál es la importancia del valor del principio de legalidad, de la tolerancia, del diálogo, porque finalmente ellos van a ser nuestros futuros ciudadanos, ciudadanos, que van a tocar participar en los procesos, no solamente electivos, sino en los procesos de toma de decisiones, que cada vez este país se abre mucho más a la participación ciudadana y no solamente a participar cada tres años en el proceso electoral, sino que son ejercicios de día a día en el cual, pues, las vecinas, los vecinos, tienen que agruparse, tienen que colegiarse para poder tomar decisiones y poder incidir en las políticas públicas, en la calidad de vida, y no todo, dejarlo a, pues, que el gobierno resuelva todo. Entonces, por eso es muy importante que los niños, niñas y adolescentes sientan y vivan esta experiencia, pues, ya muy cercana, muy vivencial, de ver cómo sus papás, sus tíos, sus abuelos participan, pero también ellas y ellos tienen la opción de poder participar a través de los mecanismos lúdicos, como son la consulta infantil y juvenil. Y, bueno, es importantísimo también que sientan cómo pueden participar, ¿no? Cómo pueden incidir en, pues, en su futuro, en su presente y en las decisiones que se toman a nivel sociedad. Para recordar un poco, cuéntenos de qué se trata esta consulta infantil. ¿En qué consiste? Con gusto. Pues, el propósito es de que niñas, niñas y adolescentes de los seis años hasta adolescentes de 17, participen este próximo 2 de septiembre en la consulta que vamos a llevar a cabo, que se va a llevar a cabo de manera simultánea a la consulta ciudadana de presupuesto participativo. Y a través de una pregunta detonadora que es, pienso que en mi colonia, barrio o pueblo, el principal problema es, y un espacio en blanco para que de manera libre puedan expresar cuáles son sus preocupaciones, cuáles son sus inquietudes respecto a su ámbito, pues, más inmediato como son las colonias o pueblos y que a través de dibujos, a través de un párrafo, a través de una oración o de un recorte puedan expresar qué es lo que les preocupa en este ámbito territorial. Que aquí tenemos algunos ejemplos donde se ve claramente que los niños pueden, pues, hacer prácticamente lo que quieran, ¿no? Un dibujo donde puedan expresar su preocupación. Nos contabas, Mauricio, que incluso en esta ocasión van a poner otros elementos como tijeras, recortes, cosas así, para que tengan más elementos para expresarse. Y luego aquí, bueno, aquí tenemos en la mesa, el consejero nos trajo varios ejemplos, y atrás viene, pues, una especie de explicación, ¿no? Aquí dice, se expresa el tema de tolerancia, se marca en el dibujo una bandera con el arcoíris señalando el respeto a la diversidad, ¿no? Esto supongo es lo que ustedes hacen como análisis para poder clasificar de alguna forma los pensamientos de los niños y jóvenes. Así es. Cuéntenos ahora un poco de cómo ha permeado esta dinámica en la sociedad de la Ciudad de México, es decir, ¿qué tanto han participado los niños? ¿Qué tan entusiasmados están con esta oportunidad? Bueno, pues, sin duda el boda permea muchísimo porque finalmente niñas, niños y adolescentes no son ajenos a la problemática. Si ves, por ejemplo, las estadísticas, Ana Cris, sí hay temas de gran preocupación para niños y niñas y adolescentes en temas de seguridad, pues, recursos urbanos, les preocupa mucho el tema de deporte también. Entonces, ellos son niños, pero, niños, niños, pero también tienen estas preocupaciones. Y la verdad es que el hecho de que nosotros les demos esta importancia a ellas y a ellos para que puedan transmitir sus ideas y que sepan, además, que van a tener, que no nada más es ir a hacer un dibujo bonito, a desarrollar sus actividades artísticas, sino también que este mecanismo de expresión va a servir para que los futuros gobernantes de esta Ciudad de México, tanto a nivel alcaldías como a nivel del Congreso de la Ciudad de México, tengan la vinculación de que van a tener que tomar en cuenta estas preocupaciones para el diseño de las políticas públicas y de esta manera ellas y ellos puedan tener una mejor forma de vivir esta ciudad y con ello garantizar, pues, estos derechos nuevos de nuestra carrera ciudad, que es una calidad de vida mejor. Así es que, además, pues, estamos estrenando todo un nuevo mecanismo aquí en la Ciudad de México de participación ciudadana, de cómo hacer democracia de forma diferente, con distintivos muy particulares. Vamos a hacer una breve pausa, si les parece bien, consejeros, y cuando regresemos seguimos platicando sobre, pues, qué tantos niños espera ahora que participen, porque, pues, van a acudir con sus papás, ¿no?, junto a esta consulta de presupuesto participativo, a expresar sus ideas y sus deseos de cómo mejorar su comunidad. Perfecto. Esto es Interfaz, no se vayan, seguimos con esta interesante plática. Seguimos en nuestra sección Rebotando Ideas, donde todos los jueves discutimos diferentes temas sobre, pues, la democracia, cómo construirla, cómo, pues, hacer educación cívica en nuestro país y sobre todo en la Ciudad de México con, pues, participantes del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Hoy nos acompaña, como todos los jueves, Mauricio Huesca, está aquí a mi izquierda, y a mi derecha está Bernardo Valle Monroy, quien es presidente de la Comisión de Educación Cívica y Construcción de Ciudadanía, y estamos platicando de, pues, la consulta infantil ciudadana, donde se le pregunta a los niños qué es lo que quieren mejorar en su colonia, en su comunidad. ¿Cuántos niños han participado en las consultas o, bueno, específicamente en la del año pasado, cuántos niños participaron y cuántos más o menos se espera o qué van a mejorar para captar más la atención de los niños? Sí, con gusto, Ana Cristina. Pues, te comento que el año pasado participaron un poquito más de 10 mil niñas, niñas y adolescentes. Decirte que ya hicimos un análisis de la totalidad de las opiniones expresadas con un grupo de expertos, integrado por gente de la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México, por el DIF, por organizaciones sociales, que nos permitieron, lo que comentabas hace un momento, hacer un análisis muy detallado de cada una para poder elaborar un documento y presentárselo a las autoridades para que los utilicen el diseño de políticas públicas. En el caso del año pasado, hubo, fue interesante porque la frecuencia mayor de opiniones fue dirigida a espacios recreativos. Observamos que las niñas, niñas y adolescentes están preocupados porque haya más lugares donde divertirse, donde recrearse y poder, un espacio seguro donde se puedan divertir. El segundo es la seguridad y el tercero es la promoción deportiva. En este año, sí queremos dar un impulso importante a esta consulta. Pensamos instalar un número bastante mayor de mesas, vamos a instalar 660 mesas en todo el territorio de la Ciudad de México. Gran parte las vamos a ubicar en el mismo espacio donde será la mesa receptora de la consulta ciudadana de presupuesto participativo y otras tantas las ubicaremos en espacios de alta afluencia de niñas, niñas y adolescentes como será Six Flags, Kitsania, el Museo de Papalote, para poder acercarnos a este sector para que participe más. ¿Cómo ha sido, Mauricio, la recepción por parte de las autoridades, de las personas que conforman, por ejemplo, los partidos políticos, de estas opiniones de los niños que se extraen de estas consultas? Favorablemente así ha sido muy buena la imagen que ha tenido esta consulta, como comentaba Bernardo, precisamente uno de los grupos que está involucrados para el tema de interpretar o darle sentido a estas formas de expresión de las niñas, niños y adolescentes es la Secretaría de Educación Pública de la Ciudad de México. Entonces nos han permitido mucho el poder pelotear estas propuestas y para poderlas mandar tanto a las alcaldías como al Congreso de la Ciudad de México para que esto justamente no se quede en un ejercicio al aire, sino que realmente tenga una continuidad en el ejercicio y que las propias niñas, niños y adolescentes sepan que lo que mientras sus papás expresan que es lo que quieren para su colonia, ellas y ellos también van a ser influencers de su propia comunidad a través de este tipo de mecanismos de participación. Este año se está llevando en papel, pero también niños y adolescentes a lo mejor el papel ya lo van a dejar un poco atrás en futuras generaciones. Lo que tenemos también es transitar a un futuro digital en el cual también estas consultas de infantil y juvenil lo puedan llevar a cabo mediante smartphones, tablets, computadoras, para que de esta manera ellos puedan tener mucho más elementos y bueno, la creatividad que pueda tener un niño y niña adolescente con una computadora de frente, pues bueno, poderlo expandir al infinito. Bueno, y creo que ustedes en el Instituto Electoral de la Ciudad de México han sido muy vanguardistas en las formas de llevar toda esta información sobre educación cívica a la ciudadanía, con diferentes tecnologías, iniciativas. Yo platicaba hace unos días con gente de Naciones Unidas y nos contaban cómo pues hay gente, hay niños jóvenes que no escuchan conceptos como derechos humanos, como cuestiones que se discuten en estos organismos de participación, porque no tienen acceso a esta información, no hay una vinculación, pero ustedes tratan siempre de estar vinculándose con grupos, instituciones educativas para llevar estos mecanismos de participación y los conceptos de la construcción de ciudadanía. ¿Cómo lo hace? Así es. Mira, te quiero comentar un proyecto que desarrollamos, que es una plataforma digital con los mayores avances en tecnología 3D que desarrollamos para que puedan acceder y que las niñas, niñas y adolescentes puedan conocer sobre educación cívica, no sólo eso, sino sobre el proceso electoral que acabamos de terminar, hicimos varios contenidos para que este sector pudiera involucrarse en el proceso electoral, pero con contenidos revisados por los propios niños, niñas y adolescentes y creo que fue muy exitoso, tuvimos una serie de entrevistas que desarrollaron niñas y niños a las candidatas y candidatos al cargo de jefe de gobierno, que me parece que resultaron muy atractivas y fueron muy vistas. También las propuestas de las candidatas y candidatos se adecuaron a un lenguaje más apto para este sector y se eligieron los temas que más les preocupaban y se subieron a la plataforma y tuvimos en el proceso electoral una alta entrada a la plataforma y pues la vamos a mantener de manera permanente para tener un contacto adicional con este sector. Pues enhorabuena, Mauricio, recuérdanos ya para terminar, ¿cuándo es esta consulta y cómo pueden participar muy rápidamente? Participar muy fácil, es el 2 de septiembre, hay que salir a buscar la mesa receptora de expresión y mesa receptora de opinión para que las niñas y niños y adolescentes vayan a acudir, pues estará abierta de 9 de la mañana a 5 de la tarde y pues estaremos esperándolos ahí todas las niñas y niñas y adolescentes. Comentarles que las personas que estarán encargadas de las mesas receptoras de expresión para niñas, niños y adolescentes, la mayoría, el 80% son jóvenes, pues todavía estudiantes de universidad, la gran mayoría son mujeres y todas ellas y todos ellos que van a estar apoyándonos en este ejercicio ciudadano, que no forman parte desde luego del instituto, sino son voluntarios que están haciendo este trabajo, estarán capacitados en derechos humanos y en el trato del interés superior del menor. Perfecto, pues esperemos que muchos niños participen y aquí seguiremos platicando de estos temas para que más gente los conozca y sepa cómo incidir en las decisiones de su comunidad y de nuestro país y de la ciudad, obviamente. Muchas gracias. Gracias, consejeros. Seguimos en Interfaz, no se vayan, tenemos mucha más información. Gracias.